Me voy a encontrar golpeando la misma forma Vengo con esto para que mis ojos se entienden de lo que quiero Tengo los oídos cansados de escuchar todo lo que dijeron avance a que cano y acosado de pali de su mano y de su ocho no va a ir cocinando con una natura para tapasar el paso del veneno tras el da gente que lo ha pesado cuidarnos a todos es la culpa que es el deseo suena a quien me hizo me voy a encontrar me voy a encontrar y me voy a encontrar con el sitio que suele mirar me voy a encontrar un beso que sube el mar me voy a encontrar Vengo ganado para que mis ojos se entienden de lo que dijeron Vengo los oídos cansados de escuchar todo lo que dijeron y en la vida a la vida a la vida estará van las en la vida las más de Y ahora que no se vean en el bolo ¡Uh! ¡A ver, le pese a mirar de arriba! ¡Vamos! ¡No, no! ¡Eh! ¡No, no! ¡Eh! ¡Uh! ¡No, no! ¡Eh!